Don Alfredo, ¿qué opina que se haya hecho hoy día 31 homenajes a asesinos y sobre todo a ese asesino tan brutal como Enri Paró, que mató a decenas de personas aquí en España, por el solo hecho de ser españoles? Y esto lo empecemos a vivir como algo normal, o sea que haya en España homenajes a asesinos, que sea algo normal, y luego que haya personas como usted, por ejemplo, o como en este programa, que digan su opinión y digan que eso es casi una incitación al odio. ¿Qué opina de esto? Pues qué sé, Jesús Ángel, usted acaba de poner el mejor ejemplo. El señor Enri Paró dio nombre a la doctrina que salió del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, la doctrina Paró. Un individuo que ha estado implicado en 82 asesinatos, Jesús Ángel, no es ni uno de otros, 82. Se le ha condenado por 39 a 4.800 años de cárcel, que no es nada, para que los que nos estén viendo se enteren bien. Condenado por 39 asesinatos y participó en 82 asesinatos a 4.800 años de cárcel. Y ahora ahí los amigos de este gobierno le hacen un homenaje, que se supone que es por haber sido el que más españoles ha matado durante la democracia, a españoles, como usted ha dicho bien, que no han hecho nada en España. Y que alguien lo aplauda, que alguien lo respalde o que alguien simplemente lo proponga, ya es una vergüenza. Y que, como usted ha dicho, no se implique, no se diga, no se impute por un delito de odio, qué pena y qué vergüenza que alguien quiera blanquear. Primero a ETA, por matar a casi mil personas y causar más de 3.000 víctimas en España. Que alguien quiera blanquear y homenajear a quien ha sido líder de la banda terrorista en asesinatos de españoles y que después todo el mundo calle o mire para otro lado, porque lo hace, en este caso, un socio del gobierno, que a este presidente del gobierno dijo, no sé cuántas veces tendría que repetir que nunca negociaré con Bildu. Y ahí tenemos el acuerdo con Bildu. Y de esos lodos, estos barros, José Ángel. Le digo, a mí como policía, desde luego, me indigna tremendamente, porque, le voy a decir, ha sido capaz de matar a 146 policías y a 210 guardias civiles, la banda terrorista ETA, y cara de golpe y porrazo, quieren que ETA se haya desaparecido, que ETA sean buenos, que ETA sean hermanitas de la caridad. Le digo, cuando es una banda terrorista, y le puedo asegurar, Jesús Ángel, que yo, Alfredo Perderino Manjón, su inspector de policía y policía hace 35 años, nunca voy a olvidar, nunca voy a perdonar y haré lo que sea por estar con las víctimas. Pero desde luego nunca con los vecinos, lo blanquee quien lo blanquee y lo diga quien lo diga.